Queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Estoy acá desde la costanera de Punta Arenas para poder contarles algo. Miren, como ustedes saben, soy abogado, vengo saliendo de las audiencias de tribunales y no puedo dejar pasar algo que me he enterado y que lo hemos venido viviendo hace varios días. Ha habido sucesivos ataques que se han cometido en la ciudad de Punta Arenas a puntos determinados, especialmente en el centro. Y curiosamente, una gran cantidad de personas que cuando llegan a la audiencia de formalización de cargos que cometen estos delitos, son personas que no son de Magallanes. Y cuando el juez le pregunta, bueno, ¿cuánto tiempo lleva acá? Y lo normal es que digan, llevo dos días. Y lo más honesto fue el de dos jóvenes que hace dos días atrás declararon y le preguntaron por el domicilio, señalaron que tenían domicilio en la zona central de Chile y dijeron de que ellos habían venido exclusivamente por las marchas. Ayer, otras dos jóvenes dijeron de que ellas tampoco eran de acá, que habían venido por las marchas, que habían estado pintando la intendencia, que fueron las que rayaron la intendencia. Puedo aclarar que es por lo menos una de las jóvenes, porque eso es lo que tengo certeza de lo que se dijo en la audiencia, que había rayado la intendencia. Entonces el juez le pregunta, bueno, ¿por qué actividad? Y dice, no, yo no trabajo. Entonces, no trabaja. ¿Y de dónde saca la plata para pagarse el pasaje para venir acá a Punta Arenas, desde el centro del país? ¿De dónde saca la plata para alojar? ¿De dónde saca la plata para comprar el spray? ¿Y de dónde saca la plata para ir a rayar la intendencia? Entonces, yo creo que acá hay una mano negra. Y eso hoy día lo he estado conversando con personas que están relacionadas al mundo judicial. Obviamente las investigaciones son secretas y que no puedo dar información. Pero aquí hay que pedirle a la fiscalía que investigue, porque acá hay una organización atrás. Acá están organizados. Esto no es casual. Y yo quiero denunciarlo con absoluta responsabilidad. Tengo los audios de las audiencias de formalización, están las actas. Y en las actas, claramente, esta gente dice que viene de otras ciudades a cometer delitos. El otro día cayó una persona detenida en Puerto Natale. Y esa persona venía de Quilpue, fíjense. Han caído ciudadanos extranjeros. Ha caído una cantidad de gente que no es de aquí de Magallanes. Y uno pregunta, bueno, ¿y cuándo va a caer detenido un magallánico? Porque al final, mucha de la gente que está cayendo por desorden, no todo, pero mucha de la gente que está cayendo por desorden, lleva uno, dos días en Punta Arena y no encuentran nada mejor que venir a hacer turismo acá, a conocer, qué sé yo, las Torres del Paine, a sacarse una foto en el monumento de la Goleta Ancud, y después vamos a hacer terrorismo, vamos a hacer atentados. ¿Ustedes creen eso? Porque se nos ocurrió que hoy día vamos a ir a rayar la intendencia. Porque se nos ocurrió que hoy día vamos a hacer barricadas. Porque se nos ocurrió que hoy día vamos a ir a destruir. ¿Y cómo saben dónde tienen que destruir? ¿Cómo saben dónde se tienen que juntar? ¿Por qué una persona que no es de acá sabe que a tal hora hay una marcha pacífica? ¿Y por qué sabe que a tal hora tiene que estar ahí preparada? ¿Lleva pañuelos, va encapuchada, lleva el spray? ¿Cómo lo coordinó eso? No es, oh, voy pasando, miren, ¿sabes? Voy pasando, voy caminando, miren, ¿sabes que hay una protesta? O sea, aprovecho de ir a comprar el spray a la ferretería, que me queda, no sé, a 5 kilómetros de distancia. Aprovecho de ir a comprarme un pañuelo para taparme la cara y vuelvo a la marcha para dejar la escoba. No, es raro. Los turistas normalmente no están haciendo eso. Entonces, acá hay una organización. Acá hay una organización. Y yo vuelvo a insistir. Hay personas formalizadas que dicen, no, no conozco Punta Arenas, no, no tengo domicilio, yo soy del norte. Vine para acá dos días, un día, llevo un día en Punta Arenas, llevo dos días, están los audios. Por favor, esto nadie me lo puede refutar. Espero que los políticos sean responsables y que todos se unen e investiguen esto. Que sean responsables los políticos. Yo hago un llamado a la clase política que sea responsable, salvo capaz que salga alguno defendiéndolo y ese da para sospechar de que es el que está organizando este cuento. Porque cómo tanta gente viajando exclusivamente a hacer desmanes. Entonces, yo quiero hacer un llamado a que esto se investigue. Y que se establezca acá si hay una organización atrás que está financiando los pasajes de estas personas. Cómo tantas personas que llegan y dicen, no, yo no soy de acá, no conozco. Mire, no, yo no trabajo, yo no tengo recursos. Ah, pero plata tuvieron para el pasaje, plata tuvieron para el spray, plata tuvieron para los pañuelos. Y fíjese que recién llegado Punta Arenas saben dónde tienen que ir a protestar, con quién tienen que ir a protestar, qué tienen que destruir. Raro, yo creo, y los invito a todos ustedes, cuando viajan, ustedes van de vacaciones mucho a Chiloé, otros van a Madrid, a Argentina. ¿Viajan con un spray, con un pañuelo? ¿Viajan con un mapa para saber que tienen que ir a atacar un monumento determinado en Argentina o un monumento determinado en Chiloé? ¿Lo saben? ¿Lo hacen así? Yo voy a liberar en los próximos días información de las personas que no son de acá. Lamentablemente no puedo liberar toda la información porque hay muchos que son menores de edad, fíjese. Muchos que son menores de edad y obviamente que ellos están protegidos. Pero la verdad que es insólito que haya tantos detenidos. Yo nunca había visto tantos detenidos que no es de Punta Arenas. Y por el mismo delito que es daños a la propiedad pública. Tanta gente que está viniendo de otros lados y que tiene como turismo venir a hacer daño a la propiedad pública. Ya van más de 200 detenidos. Y cuando hablamos de 200 detenidos, por lo menos de esos tenemos 40, 50 detenidos que son de afuera. Entonces alguien tiene que ponerle el cascabel al gato porque esa gente no está viniendo sola y accidentalmente fui, pasé y participé de una marcha o me tuvieron. No, acá hay una organización atrás. Así como hay acarreos para votar, aquí alguien está acarreando personas que están haciendo delincuencia en Punta Arenas. Y esa persona tiene que investigarse quién es y tiene que ser sancionada. Así que yo llamo a la comunidad a que estemos unidos y a que aportemos los antecedentes para que se pueda llegar a saber quiénes son los que están organizando estos actos vandálicos y puedan ser sancionados porque aquí claramente hay una organización atrás. Que tengan muy buenos días, señores. Y yo vuelvo a mi pega, a tribunales, como ha sido toda mi vida, a seguir trabajando en los juicios y en los casos. No quería dejar pasar el momento sin contarles esta situación que estoy viendo en tribunales y que me parece que es de tremenda gravedad.